Buenas tardes. Esta va a ser la clase 3 y también la tesis 3 del programa. Se enuncia de la siguiente manera. Esta es una clase central porque ahora vamos a la definición en sentido estricto de lo que sea la belleza. La belleza captada en el mundo animal es todavía una proto, una primera o tipo de belleza. Pero la belleza propiamente dicha se despliega en el mundo humano. Claro, es que es casi una redundancia porque en el sentido heideggeriano de la palabra mundo y también Hegel, hablar de mundo es hablar del ser humano. De tal manera que es como una redundancia. Sin embargo, vamos a ver que también hay y ya hemos dedicado la primera clase a la belleza ya descubierta en el cuasimundo o primer tipo de mundo o un mundo pobre. Ya veremos el significado de esta palabra que no es propiamente humano. Por lo tanto, hablar de mundo humano sí es una como repetición del concepto, pero está agregando algo que ustedes van a poder observar de inmediato. La tesis 3, entonces, del programa trata un tema absolutamente central. La I-C-C-S. En griego es alfa, iota, sigma, etc. En castellano sería transliterada A, I, S, T, H, E, S, I. Y de la palabra AIDSESIS se deriva la palabra estética que la usó Abahn Karten, un filósofo racionalista alemán que escribió una estética y le dio por primera vez ese nombre. De tal manera que no era usual ni en el pensamiento chino, indostánico, egipcio, griego incluyendo, no tenía el sentido de estética como le damos hoy, ni tampoco en la edad media, sino es un concepto ya del siglo XVIII alemán. Pero el origen es griego y corresponde a la palabra aicesis, digo z, porque es la zeta griega. Vamos entonces a internarnos en el tema primero de la aicesis y el mundo estético humano. Bueno, partamos del concepto de mundo de Heidegger, porque digo aicesis y el mundo estético. Claro, el mundo es polivalente. El mundo es estético, pero es económico, político, deportivo, familiar. Hay muchos mundos, aunque hoy un mundo cotidiano que es el mundo de todos los mundos, porque es de donde parte la cotidianidad después que se va especificando. Y entonces el mundo estético va a ser un aspecto del mundo. Pero recordemos un poco el concepto de ser en el mundo de Heidegger, que lo toma del segundo tratado de Hegel en su lógica. El primer tratado es el ser, el segundo es la esencia y el tercero es el concepto. Pero el mundo se aborda en la segunda parte. El ser, que es como el horizonte del mundo, deviene el fundamento de una totalidad de sentido en la cual el ser humano se encuentra siendo inevitablemente siempre el centro. Porque es nuestro mundo o mi mundo, el mundo de los que habitan la Ciudad de México o que habitan la República Mexicana o América Latina o la humanidad en el presente. Todos esos son mundos, cada uno va abarcando horizontes más amplios. Pero el mundo es entonces la totalidad del sentido. La palabra sentido no es lo mismo sentido que significado. El significado es el momento semántico. Yo digo mesa y sé lo que es una mesa. Algo que tiene una altura X sobre la que se cumplen ciertos quehaceres cotidianos o especializados. Porque no es lo mismo una mesa de comercio que la mesa de un juez o la mesa donde se hace una operación en el hospital. Hay muchos tipos de mesa. Pero hay un concepto. Y eso en ese sentido sería el significado. Pero el sentido no es solo el significado. Es el significado como parte del mundo. O es decir, es un concepto relacional. Si yo digo mesa, es algo abstracto. Si digo mesa de la cocina, ya lo referí a una totalidad donde la mesa de la cocina no es lo mismo que la mesa del juez. Que dicta justicia o otro tipo de mesas. Las mesas dentro de totalidades distintas cobran sentido distinto. Y entonces hay cosas que tienen significado, pero no tienen sentido. Yo siempre digo, si el profesor de pronto está dando una clase, pero una clase de filosofía, y se pone a bailar, va a decir, está fuera de lugar. No tiene sentido. Claro que si estuviese dando una clase de danza, sí tendría sentido. Pero entonces tener sentido es captar el contenido semántico de algo, pero puesto en el contexto de la totalidad. Y en tanto juega orgánicamente un lugar en la totalidad, digo que tiene sentido. No es lo mismo significado ser mesa que una mesa de la cocina. Y por eso tiene otra forma que la mesa del juez o la mesa del profesor. Tienen distintos sentidos en distintas totalidades. Y el mundo es una totalidad de todos los sentidos que tienen la experiencia de un ser humano. Yo voy recordando todos los actos que he cumplido y cada uno de ellos ha tenido un significado y lo he ido memorizando. Y cuando enfrento un objeto, una mesa, ya sé lo que significa, o la memoria, y también sé en qué totalidades se encuentra y el sentido que tienen cada uno. Ser en el mundo es entonces un estar en una totalidad de sentido. Esa totalidad son la totalidad de las experiencias de un ser humano, singular o colectivo. Esas experiencias están recordadas. Y por lo tanto en mi cerebro yo tengo un recuerdo de todas mis experiencias. Si de pronto fuera atacado yo por una amnesia, perdiría entonces no solo el significado, sino el sentido de todo, porque tendría que volver a reconstruir mi mundo. Y a veces ya no se puede y queda uno como en blanco porque no hay un pasado que me permita descubrir el sentido del presente. El mundo es entonces el pasado de una experiencia como totalidad con un proyecto futuro. Porque uno, según el proyecto que tenga, se le abren posibilidades distintas. Y estas posibilidades son las que yo empuño en el presente. El presente es un pasado recordado desde un proyecto futuro que me abre posibilidades. Si yo quiero ser filósofo, entonces me interesa estudiar en una facultad de filosofía y leer autores. Y esto es las posibilidades como medio para ser filósofo. Yo soy un ser en el mundo con un proyecto de filósofo. Nos podría tomar un trimestre y un semestre para explicar el concepto del mundo. El ser en el mundo humano no es lo mismo que un ser en el mundo de los animales. De tal manera que si en la clase anterior yo dije que un pájaro puede cantar ante el sol en la mañana, es porque también tiene un cuasimundo y diría yo una cuasiexperiencia estética. Y por eso entonces que empecé ahí a describir ese asunto. Heidegger, Martín Heidegger, en 1927 escribió Ser y Tiempo, que es explicar qué significa el ser en el mundo. Pero en esta obra de 1930 de Grunberg de Grunberg de Metaphysic, habla ya mucho más largo de lo que es el mundo. Pero tiene un capítulo muy interesante, allá por la página 274, el tercer capítulo, que habla de que el animal tiene un mundo pobre. Tiene un cuasimundo. Se abre a una totalidad de un cierto sentido, tal como lo puede captar un cerebro animal, que le faltan muchos desarrollos para llegar a ser el del ser humano. Pero en ese mundo animal, eso es lo que expliqué en la clase 2, ya se tiene la experiencia de una belleza primera, una cuasi belleza, una belleza pobre, diría Heidegger. Y vamos ahora a ver entonces la diferencia entre la apertura al mundo de un animal al cuasimundo y la apertura plena al mundo de un ser humano. Por eso que voy a llamar a esto el mundo estético dentro de una ontología de la belleza natural, pero humana. Porque el natural no es solo de los animales, es también del ser humano. Y ahí vamos a empezar a distinguir entre la belleza natural y la belleza artística. Esa va a ser la clase 4. En la clase 3, ahora vamos a adentrarnos un poco en el tema de una estética propiamente humana que es la apertura a un mundo dentro del cual la realidad cósmica, las cosas reales son subsumidas en el mundo. Pero son ya vividas en un mundo propiamente humano, no como el del animal. Un león puede en una caverna dormir y al comenzar la aurora tiene una pata fuera de la caverna y le pega el sol. Y entonces siente el calor del sol y la luz. Se despierta y comienza su jornada de animal. Y si es cazador y tiene hambre, tiene que empezar a ver cómo buscar el alimento para él, sus cachorros y demás. Y entonces instintivamente empieza a cumplir ciertos actos necesarios sobre los que él no guarda libertad. Porque no se le presentan muchas posibilidades que puede elegir una de ellas, sino que va a ser una necesidad. Por ejemplo, no podrá decir, como ya he indicado en otras clases, ah, hoy estoy en ayuno y no voy a comer. El animal no puede hacer eso porque no tiene concepto de ayuno que puede tener por finalidad de salud de que es bueno guardar ayuno o porque está en el ramadán, un momento muy especial de la religión musulmana en lo cual se ayuna durante el día. Entonces, hay una motivación religioso-cultural por la que no voy a comer. El animal no puede no comer si tiene hambre. Tiene que buscar el alimento y cuando lo encuentra sacia su hambre. Pero cuando sacia su hambre ya no busca más. Ni mata por matar, menos por deporte que, como hacen los cazadores que van a la montaña a cazar ciervos. El animal jamás era tan absurdo de matar a un animal como deporte. No. si ya sació su hambre pasa un ciervo delante de él y lo deja pasar porque su instinto ya se ha cumplido. No es libre pero obra necesariamente. El mundo humano entonces es una totalidad de sentido y es distinto al cuasimundo animal. y por lo tanto la percepción el descubrimiento la experiencia de la belleza se va a dar a otro nivel de simplemente el animal que al salir el sol capta el sol como una fuente de vida por la luz si son animales que viven durante el día y no son nocturnos y por el calor que les da como ya he descrito en la primera clase. Pero el ser humano va a captar la aurora de una manera mucho más profunda y por lo tanto también la relación con la vida y la fuente de la vida humana va a ser vivida desde un horizonte de libertad de cultura y de una profundidad que no tiene el animal. esta apertura del ser humano ante la realidad se diferencia entonces del animal por la captación de un sistema nervioso mucho más desarrollado cerebral del ser humano con respecto a los animales que el ser humano tiene no sólo conciencia de lo que hace sino no tiene autoconciencia de que él lo hace todos los animales son vivientes pero no tienen conciencia y autoconciencia que son vivientes sino que reciben la vida y la viven sin nunca haber tenido una reflexión sobre ella no saben que viven y el saber que viven es captar entonces la vida de una manera mucho más fuerte mucho más precisa por eso los antropólogos dicen cuando se encuentra un ser humano al comienzo el paleolítico hace sea un neandertal hace 600.000 años o el homo sapiens hace 200.000 años se sabe que es un ser humano porque entierra a sus muertos en una cierta forma lo pone de nuevo en la forma fetal como estuvo en el útero materno y entonces sepulta al muerto en forma fetal como volviendo al origen de la vida en la naturaleza pero eso significa que hubo un culto a la muerte ningún animal puede tener concepto de muerte muere pero no tiene conciencia mientras que el ser humano tiene conciencia de muerte y puede venerar o aquietar las posibles consecuencias que tuviera un muerto que si no muere en paz podría volver a la vida a hacer su intervención maligna entonces en cierta manera es espantar los malos espíritus que se pueden desarrollar en torno a un muerto que no recibió una sepultura como lo exigen los ritos y la cultura pero quiere decir entonces que hay conciencia de la muerte y hay conciencia también de la vida y por eso que el ser humano es el único viviente que recibe la vida a cargo somos responsables por la vida porque somos capaces de tomar la vida como algo que recibimos y a lo cual tenemos que favorecer y permitir la sobrevivencia entonces ahí hay diferencia entre la vida humana y la vida animal por supuesto pero la vida humana no es que entonces sea de un alma por ejemplo el pensar que hay un alma y un cuerpo es una visión antropológica dualista que nos va a destruir la estética si no lo sabemos plantear el ser humano en la tradición semita contra la tradición griega por ejemplo los griegos piensan como los indastánicos y los indoeuropeos el ser humano tiene un alma más esa alma es espiritual y en cambio la materialidad del cuerpo es como otra realidad y entonces somos alma y cuerpo y esto es un dualismo la belleza entonces sería humana descubierta por el alma y el cuerpo pues porta al alma es el sujeto del alma pero el cuerpo no entraría en la definición de la belleza en cambio la visión semita histórica piensa que el ser humano es unitario no le llama cuerpo alma le llama carne y su corporalidad carnal es una y va a ser muy distinta una estética dualista que piensa que la belleza se descubre platónicamente por el alma como idea platón sino que en la visión más semita y unitaria del ser humano la estética se va a situar a un nivel de la corporalidad humana cuidado la corporalidad humana tiene una carnalidad orgánica tenemos un estómago un pulmón un corazón y un cerebro las funciones que se atribuían al alma pensar recordar amar etc que se pensaban como propias de un alma y eso es de Karch y todavía Kant piensa en ese dualismo de el alma como una cuasi sustancia y la inmortalidad del alma la inmortalidad es un mito pero al mismo tiempo es una concepción del ser humano dualista la estética tal como yo la consigo no puede ser dualista no puede ser una experiencia del alma con respecto a un cuerpo sino que es de una carnalidad unitaria y por eso entonces la antropología unitaria va a tener una estética muy distinto al dualismo y me es imprescindible pensar en la unidad de la corporalidad el cerebro es el órgano más precioso complejo e infinitamente construido por miles de millones de neuronas complejidad que no tiene ningún otro ser que conocemos el universo es más complejo que las galaxias complejo digo no más grande el número es decir es pequeño por su cantidad pero su complejidad cualitativa es mucho más grande que todo el universo físico porque este tiene pues siderales distancias pero en el fondo todos son macromoléculas que no llegan ni a la complejidad de una célula y nosotros tenemos cientos de millones de de células nerviosas de una complejidad cada una espantosa diría yo una célula tiene casi 360 mil funciones una y tenemos en el neocorte cientos de miles de millones de neuronas es una complejidad tal que uno queda abrumado ante su propia subjetividad bien esto significa que el pensar en la inmortalidad del alma es una doctrina que se propone explicar qué queda del ser humano después de la muerte es contraria a otro mito que piensa en la resurrección de la carne no digo del cuerpo pero la resurrección de la carne supone que no hay alma ni hay cuerpo sino hay carnalidad muere y resucita entonces es un mito que proclama la unidad del ser humano y en esa unidad vamos a pensar la estética porque la estética no va a tener de la belleza un sentido anímico espiritual espiritual no corporal sino que la belleza va a ser captada por el ser humano corporal y por el misterio de la subjetividad apoyada en la complejidad orgánica de la esa misma corporalidad pensar que la materia se hace viviente y llega al nivel de la célula y la célula nerviosa que funciona eléctricamente también a la velocidad de la luz y hay miles y miles de millones y que logran en un momento final poder decir yo y mirar a los demás como otro yo la ciencia no sabe todavía cómo se da el hecho de la subjetividad como un efecto en la propia complejidad de la materia es un misterio diría yo que es más fácil concebir a Dios que la subjetividad humana y si hay un Dios Hegel lo pensó a partir de la subjetividad humana pensar que era un sujeto absoluto pero lo pensaba a través del acto espiritual de la corporalidad lo cual estamos a infinita distancia de saber cómo acontece pero dejo porque eso sería un curso de antropología pero le necesito hablar de que la estética puede ser captada en una visión unitaria de la corporalidad humana y esto es fundamental si no no podemos entender nada y bien la estética va a hablar de un sentimiento pero a veces se acostumbra a decir que hay actos superiores de la inteligencia y la voluntad y los sentimientos más bien sensibles son de segundo grado son más materiales son más como los animales o es decir el sentimiento animal y el sentimiento humano son iguales y son inferiores a la inteligencia que capta lo abstracto y la voluntad que quiere libremente y en cambio el sentimiento es lo animal del ser humano no el sentimiento del ser humano es humano y es tan humano como la inteligencia y la voluntad y la inteligencia y la voluntad son tal fenómenos de la corporalidad como el sentimiento puede decir el sentimiento no es una especie de capacidad secundaria del ser humano sino que es una capacidad fundamental que se articula con la inteligencia que es más neocortical de un punto de vista cerebral y se articula con la voluntad que es más del sistema límbico que es el querer pero el sentimiento humano que también es espiritual si ustedes me permiten hablando de espíritu pero corporal al mismo tiempo es profundamente humano y la sensibilidad humana es un desarrollo del sentimiento animal y a otro nivel superior por la complejidad justamente de su sistema cognitivo volitivo y sentimental porque el sentimiento pasa también por la parte neocortical o cognitiva y pasa también por la parte voluntaria del sistema límbico y es un sentimiento humano y es un sentimiento que entre comillas podríamos llamar espiritual pero espiritual como una dimensión de la corporalidad y no de un alma abstracta que cae en un cuerpo y es un dualismo inaceptable un sentimiento y justamente vamos a tomar de los griegos porque así fue el filósofo que tomó de los griegos de la expresión y la palabra aicesis de donde viene estético este sentimiento estético es el que nos permite entender subjetivamente o desde el punto de vista del sujeto lo que es la belleza de la cosa real cuando descubrimos la belleza en la cosa real poca la corporalidad como un shock un tono dice Subirin y entonces yo tengo un sentimiento y ese sentimiento estético sería el sentimiento propiamente dicho que está detrás de todos los otros sentimientos que a veces se le llama las pasiones o también lo emotivo la alegría la tristeza el amor sexual muchos sentimientos pero habría uno que tendría como la capacidad de incluir a todos y determinar también a todos los sentimientos y es justamente el aicesis el sentimiento estético entonces lo estético la palabra estética y la estética como parte de la filosofía se refiere desde un punto de vista subjetivo a una sensibilidad corpórea corporal pero no quiero llamarle del cuerpo porque no quiero dividirla del alma le voy a llamar corporalidad a la materialidad del ser humano que en su cerebro piensa ama y tiene sentimientos que podríamos llamar espirituales pero son sentimientos de la corporalidad hay que acostumbrarse a pensar no dualistamente algunos me dirá este profesor es un profesor ateo que está en contra del pensamiento cristiano porque dice que no hay alma pues no el cristianismo primitivo por ser semita nunca habló de la inmortalidad del alma eso vino después por la influencia griega desde el tercer siglo en adelante habló de la resurrección de la carne puede decir tener una visión unitaria del ser humano no cuerpo alma si aparece la palabra psige alma en el nuevo testamento significa en realidad vida el que da el alma por su amigo es la perfección es el que da la vida la palabra psige en griego tradujo la palabra nefesh en hebreo y la palabra nefesh es vida y al mismo tiempo es como el soplo dios hizo un ser humano de arcilla y luego le sopló su espíritu pero su espíritu es parte de su corporalidad por eso cuando muere muere y luego resucita pero no hay inmortalidad del alma digo esto para aquellos que son cristianos no crean que yo me opongo a ese pensamiento tradicional al contrario me apoyo en él y no necesito hablar del alma y entonces propongo una estética de la corporalidad unitaria y de ahí el sentimiento pero el sentimiento a ese es distinto que por ejemplo el la teorein para los griegos teorein es la teoría es lo neocortical para los neurólogos es la parte teórica uno conoce algo dado esto es un árbol esto es una actitud épica perdón teórica teoría de paso significa Zeus orao y orao significa ver y Zeus los dioses teoría significa la contemplación de las cosas divinas en su etimología griega la aicesis no es teoría la estética no es teoría se puede hacer una filosofía teórica sobre la aicesis pero ella es un sentimiento sensible si me permiten plenamente humano y espiritual o del nivel de la teoría y de la voluntad no es algo despreciable sino del mismo nivel la segunda posición posible no es el conocer sino el hacer el operar es la voluntad la voluntad búlesis en griego es la que opera el conocimiento es el que conoce aquello que está dado y yo lo capto a posteriori está dado y yo y yo lo capto teoría el praxis significa que no está dado y que yo lo voy a crear o poner o producir y voy a ponerlo en la voluntad del otro una ley donde existe la ley en una constitución sí pero eso no es es una obligación para ser cumplida por todos en su voluntad y también es una afectividad el amor también puede entrar y de hecho entra al nivel de la ética la ética es la reflexión filosófica principalmente determinada por la voluntad pero la écesis es una tercera dimensión no es la teoría ni el querer de la voluntad que pone en existencia algo sino que es una sensibilidad un sentimiento que produce en el sujeto un shock el corazón se acelera por la emoción y esa emoción no es el tipo de la voluntad como amor que tiene fundamento también en argumentos sino que es una relación con la realidad que hace vibrar el tono de la corporalidad de tal manera que en cierta manera el corazón late más fuerte uno se queda blanco o al contrario rojo el cuerpo reacciona por la fuerza por la emotividad de eso que se llama écesis entonces tenemos que distinguir muy claro en distintas dimensiones de estas actitudes subjetivas facultades le llamaban los clásicos facultades justamente la universidad tiene facultades puede decir tiene como órganos entonces hay tres distintas facultades la de la teoría la de la voluntad del querer y la de la sensibilidad del gustar gustar y ahí entramos al tema puede decir habrá que quedarse muy atentamente en el tema de esta sensibilidad corpórea ante la belleza y entonces tenemos que ahora ir a la definición de la belleza miren por ejemplo un libro muy interesante muy ampliamente conocido de Adolfo Sánchez Vázquez invitación a la estética tiene muchas obras y es en la línea de una estética marxista pero en el punto central cuando habla de orígenes y naturaleza de la relación estética describe muchas pero en el fondo nos llega a una descripción esencial de lo que es la belleza porque casi todos los estetas que se ocupan de la estética rápidamente pasan a la teoría de la obra de arte o dicen que eso de la belleza es como una pues hipótesis metafísica en la que hay demasiadas definiciones y entonces más bien dicen en verdad dejemos el tema de definición y pasemos a los hechos y ya describen la obra de arte y todo yo intentaré dar un sentido a la estética que no va a ser lo mismo que la obra de arte una cosa es la belleza natural pero cuando hablo de naturaleza ya lo expliqué en la clase pasada lo pongo a cultura lo natural es descubrir un manzano que es rico la manzana y me la como y me gusta eso es lo natural se me dio yo soy recolector de alimentos pero otra cosa es decir ah que buena la manzana ahora voy a plantar manzanos y voy a producir manzanos eso ya no es natural eso ya es fruto del trabajo humano y ya no es la naturaleza sin intervención humana sino que ahora es la naturaleza modificado por la acción humana esto lo veremos en la próxima clase pero desde ya estética y belleza hay que describirlo primero a un nivel natural no como obra de arte sino como realidad bella y luego pasar a la obra de arte y entonces ya tendremos una descripción esencial de lo que es la belleza y nos tendremos que preguntar en qué sentido una obra es de arte porque ha producido una belleza ya no natural sino cultural obra entonces el arte va a ser la construcción de una obra de una obra estética mientras que la estética en sentido estimológico y primero es una relación con la belleza que se da en el cosmos y que hay que saber describir en qué consiste esa belleza por eso entonces vamos a ser cuidadosos para entrar a una descripción de la definición de la belleza anterior la obra de arte y en este sentido el animal el gallo percibe ya la belleza analógicamente de una manera más simple que el ser humano que va a captar esa belleza a un nivel de mayor complejidad pero el animal ya va a tener una relación de ícesis también también el gallo al salir del sol recibe un golpe emotivo y de sentimiento por eso entonces que canta o también el otro animalito que yo siempre doy de ejemplo de un pajarito en la selva brasileña que realmente extiende su mano y pareciera realmente saludar al sol todas las mañanas y entonces es lo mismo que el gallo percibe capta la belleza natural del sol y yo me quedaba a veces en ese ejemplo pero después me di cuenta que hay algo más porque el pájaro también hace un nido y hay que ver cómo lo hace hay nidos extraordinarios y entonces de pronto no solamente capta la belleza sino que también hace una obra de arte un nido y a veces lo cuelgan de una rama y lo usan ciertos pegamentos y hay un nido colgando y el pajarito ha sabido cómo hacer su nido de esa manera para protegerlo de otros animales pero llueve y se mueve el árbol y corre el viento y ese nido no se cae eso ya es una cuasi roto arquitectura entonces también entre los animales va a existir una modificación de la naturaleza y una cuasi cultura pero eso lo dejaremos para la próxima clase distinguimos entonces esos tres niveles subjetivamente entonces el ser humano ahora emotivamente es afectado por algo de la realidad algo y cuando eso algo aparece el aicesis se emociona se alegra produce el contenido como concepto de la palabra aicesis es lo estético y entonces ahora me voy a lo que ya dije en la clase pasada en el caso del animal voy a repetir lo que va a haber es una mayor profundidad complejidad autoconciencia de la definición que ya vive belleza animal natural y ahora va a ser belleza natural humana y en qué consiste voy a repetir la idea y esa idea va a estar detrás de todo el curso y si no funciona se viene abajo la estética como yo la consigo si resiste la crítica tenemos una estética diferente sería la estética de la liberación cuidado no en esta primera definición sino que esta definición vale para la primera constelación para un sistema estético dado luego va a venir la negación y la construcción de lo nuevo y en esa diacronía se va a entender la estética de la liberación pero va a partir de la descripción que ahora intentaré yo pensaba al comienzo con Nicolai Carman y con muchos fenomenólogos que la belleza era un valor el valor estético puede decir una cosa tenía algo que se le agregaba cualitativamente el valor entonces el ser humano en la descripción de Husserl como sujeto constituía en el objeto o la cosa real un valor que era la belleza entonces el sujeto constituía la belleza y era de todas maneras una relación porque sin esta intención estética la cosa no permitía la constitución del valor estético entonces la subjetividad ponía una intención y transformaba a la cosa real en cosa real con un valor que se le agrega a la cosa pero entonces había como una especie de distancia entre la cosa misma y el valor estético de la cosa y eso era un problema leyendo el autor español Subiri en su texto sobre la emotividad las emociones que es un texto que les dejo en la lectura de esta clase que son como 30 páginas del libro de Subiri sobre la emotividad estética Subiri critica el concepto de valor y dice no, no la belleza no es un valor menos es el concepto mismo como lo proponía Hegel tampoco es una idea como la pensaba Platón en el cosmos uranós el cosmos celestial de las ideas la idea de belleza la idea de bien la idea de uno o el ser los trascendentales que después en la edad media van a ser modificados y entonces van a empezar a dar muchas definiciones la belleza es el esplendor de la forma las cosas bellas tienen un esplendor tienen una cierta armonía tienen un cierto ritmo y tienen hasta un canon y entonces tomaban la estética griega y pensando el canon que los artistas griegas usaban pensaron esa definición de los griegos como universal pero en el fondo no se llegaba al fondo yo voy a decir algo muy simple que habrá que seguir profundizando por mucho tiempo con su vida pienso que la belleza no es un valor sino que la belleza es la realidad misma la cosa en su sustantividad claro ahí habría que entender el sentido de subir entre sustancia y sustantividad pero sustantividad es la cosa desde su esencia y a su vez la palabra esencia es pensada por subir de una manera no tradicional no es que la esencia sea el concepto que yo conozco de la mesa entonces capto el concepto de mesa y eso es la esencia de la mesa no subir tiene al contrario un sentido vitalista de la esencia y entonces lo que pasa es que todo el universo las millones de galaxias tienen una sustantividad es un sistema no hay dentro y fuera sino todo está dentro porque el sol es parte del sistema solar y este es parte de una galaxia pero no hay dentro fuera donde hay dentro fuera es solamente en el ser vivo donde hay una membrana cuya interioridad es orgánica y lo demás es contexto es lo que está en torno de la vida y entonces sustantividad significa una totalidad de notas cerradas sobre sí mismo como unidad orgánica todo el universo tiene una sustantividad y una célula una meba es un es ya un ser vivo unicelular es otro sistema que en todo el universo pero a su vez esa unidad puede irse cerrando sobre sí y entonces hay una evolución de la vida en una mayor complejidad y una sustantividad más fuerte hasta llegar al ser humano donde es la sustantividad suprema porque aún tenemos conciencia de la propia sustantividad nuestra habría que leer un libro pesado y largo sobre la esencia de su vida y no lo voy ahora a repetir pero lo interesante es que dice la emoción de la escesis no se despierta por un valor algo agregado a la cosa sino que es la cosa misma en su realidad sustantiva y entonces de ahí ahora empezamos a entender qué va a ser belleza la belleza va a ser la realidad misma de la cosa que confrontado por el ser vivo es descubierta la realidad como el origen de mi vida miren que esto es complejo porque no se da en la cosa misma la belleza sino que la realidad se manifiesta para el ser humano o para el viviente pero en este caso ya ser humano como la fuente de su vida y al descubrir que es la fuente de mi vida me emociono me late el corazón porque ahí tengo futuro porque ahí puedo reponer la materia y la energía de mi vida porque es una condición de posibilidad de mi existencia la belleza es la realidad misma en tanto que captada como la fuente de mi vida y esto depende del concepto de realidad para subir la realidad en lo de suyo palabra castellana que no se puede traducir en otra lengua por lo tanto es un autor español pero que usa el castellano al cual en inglés en francés en alemán es muy difícil de traducir en este caso ya no es ni el alemán ni el francés ni el griego lo que me da el sentido lingüístico de suyo significa y vuelvo a repetir lo que ya dije la rosa crece de suyo aunque yo no la conozca ya había rosas antes de los seres humanos y antes quizás que los animales superiores porque las flores surgieron hace unos 400 millones de años con los insectos pero no había todavía seres superiores quiere decir que la rosa realmente tiene un color tiene un perfume y crece desde su propia sustantividad no la pongo yo los idealistas creen que yo pongo la realidad de la cosa y los realistas creen que yo capto lo que la cosa es fuera del mundo no el realismo crítico dice la rosa es real de suyo y si yo la conozco no la conozco no varía la sustantividad de la rosa porque es real pero cuando yo la incorporo a mi mundo entonces esa rosa es parte del mundo y eso es inevitable yo tuve un debate con Bátimo y me dice no hay hechos hay solo interpretaciones eso es Nietzsche y es idealista no hay hechos sino que todo se interpreta dije no hay hechos pero siempre a los hechos los conocemos interpretándolos que haya rosas es un hecho pero cuando digo rosa ya le pongo un nombre y cuando digo que tiene perfume es porque ya lo conozco o es decir porque la rosa es parte de mi mundo pero yo no le pongo la realidad a la rosa pero a su vez tampoco conozco la rosa inmediatamente sino que ya la conozco en mi mundo con un nombre y con una significación hay hechos hay rosas pero siempre están interpretadas dentro del mundo contra los idealistas digo hay rosas es un hecho y contra los ingenuos de la metafísica digo pero siempre lo conozco en un mundo no en sí misma porque ya está en mi mundo la belleza parte de la realidad de la cosa yo no lo pongo pero yo la descubro y sin un ser vivo que la descubre la realidad no es bella para nadie es potencialmente bella para un ser vivo que la capta como el origen de su vida es una relación mutuamente relacionada pero cuidado yo no pongo la belleza la descubro ya está dada pero ya está dada solo la descubre el ser humano viviente cuando la descubre como la fuente de su vida y entonces eso es lo bello que me excita ¿qué significa eso con el ejemplo mío cotidiano? el niño prueba un chocolate y ese probar el chocolate significa que el chocolate en la boca en la parte posterior de la lengua tiene unas pipapilas gustativas gusta del chocolate ya di una definición de estética y de belleza gusta ¿qué significa gusta? significa que me gusta que tengo una sensación positiva alegre porque capto en el chocolate es origen de mi vida yo no sé por qué me gusta pero me gusta porque es origen de mi vida el chocolate va a dotarme de materia y energía que yo he consumido como viviente y si no la repongo me muere y entonces contra la muerte el chocolate se me manifiesta ontológicamente como el origen de mi vida y por eso me gusta pero ese gusto es el estesis es la esencia de la estética se dice si esa persona tiene un gusto por la música tiene un gusto muy particular por la la pintura tiene un buen gusto pero ese gusto al fin está usando una palabra que viene del gustar la comida y entonces si hay un arte mayor la madre de todos los artes es el arte culinario porque si no como me muero y me gusta la comida porque la encuentro fuente de mi vida y digo que rica frijoles y de la misma manera voy a decir que bello el canto de la alegría de la novena sinfonía o que bello la pintura de Rivera en sus frescos estoy en la estética la estética va a tener que ver con el gusto pero un gusto que no es intelectual ni representativo yo no puedo representar el gusto de unos frijoles cuando tengo hambre lo siento y eso es el amor por aquello pero es un gusto debajo de todos los actos humanos que por eso todos van a estar de alguna manera relacionados a la estética miren que simple la belleza es la captación en la realidad misma de las cosas en tanto que la capto como fuente de mi vida en alguna dimensión cuando tengo sed terrible en el desierto y me dan un vaso de agua fresca que rico pero al decir rico estoy diciendo que bella porque lo tomo y siento entonces que me vuelvo a hidratar y la vida es posible porque si me sigo deshidratando y no tomo agua me voy a morir es una cuestión de vida o muerte no es una cuestión cualquiera es el contenido la captación del contenido de la vida y por lo tanto de todas las actividades humanas la ciencia la política todo que me gustan o que me permiten seguir viviendo más cuando es adecuado y suficiente soy feliz o es decir una vida plenamente realizada eso es la estética por eso Wittgenstein era un lógico no formalista sino un gran metafísico decía saber como las cosas son es la tarea de la ciencia pero lo místico es saber que son que son origen de mi vida y por eso de eso de lo que no puedo hablar es bueno guardar silencio para que hable el otro y me revele aquello que está más allá de mi finitud pero eso lo trataremos mucho más adelante porque como ustedes ven Wittgenstein dice la ciencia es tal cosa y lo místico es otra experiencia y no voy a hacer que la estética por último tenga que ver con la mística la de Nezahualcóyotl la de los sufí maometanos la de Sor Juana Inés de la Cruz permítanme analógicamente y a un nivel no tan complejo el gallo que canta al sol y San Juan de la Cruz estático dice en una noche oscura con ansias de amores inflamada y sigue su verso del místico San Juan en una noche oscura con ansias de amores inflamada y ese amor inflamado es la éxesis es el gusto de ver el universo y en la noche estrellado emotivamente sintiéndolo como el origen de mi vida porque yo soy real como todo eso y eso es lo que a Francisco de Asís que Antonio Negri el gran marxista italiano le dedico un capítulo de un libro veía en todas las cosas hermanos hermano sol hermana luna hermano lobo esa hermandad de la realidad como origen de mi vida es la mística la mística es la estética pero hay que darle un poco de tiempo para que se manifieste por eso entonces que la belleza humana claro es una manifestación de la realidad más profunda es la mera belleza animal ambas naturales antes de que sean obra sino contemplación de lo real como origen de mi vida y entonces eso es lo que yo llamaré después la pulcritudo prima pulcritudo en latín significa belleza y la primer belleza para el ser humano por ser lo más real de las cosas reales es otro ser humano y como es origen de la vida que se lo concibe el amor de la mujer y el varón hay otras posibilidades de amor pero no voy a fijar en esto es también el ver en el otro la belleza porque es el origen también de mi vida y la el origen de nuestros hijos que van a surgir de esa belleza y de ahí entonces el ejemplo de Katia Mandoki que dice el pavo real extiende sus plumas y cautiva a la hembra con su belleza y la hembra dice cuál es más bello de estos y elige el más bello elige el que puede ser origen de una vida más bella fuerte saludable feliz y también así un varón y una mujer y por eso entonces que la pulcritud prima es justamente creo que ya no puedo grabar porque se me terminó el almacenamiento pero estaba concluyendo la clase así que aquí terminamos hasta luego